Durante esta semana habrán varios puestos habilitados para colocarse la vacuna contra la influenza estacional aquí en Pérez Celedón. Repasamos algunos para que usted tenga pendiente este tema. En el EVAIS de Villaligia es el único que está trabajando con horario ampliado, o sea, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y el próximo sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el EVAIS de Palmares, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes también de 9 a 1. La Casa de Salud de China Quichá en La Amistad, de 9 de la mañana a 1 de la tarde este martes 12 de julio. En la Casa de Salud de Oratorio en Daniel Flores, de 9 a 1 de la tarde este martes. También este martes en la Casa de Salud de Las Esperanzas en San Pedro. En la Casa de Salud de Santa Marta de Cajón, Casa de Salud de Quizarra también en Cajón y la Casa de Salud de Concepción en Daniel Flores, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para el miércoles, habrá puesto de vacunación en la Casa de Salud de Barrio México en Cajón, de 9 a 1. Y el próximo jueves, en la Casa de Salud de Santa Lucía en Pejiballe, Casa de Salud del Socorro en Platanares, la Casa de Salud de La Suiza en Daniel Flores y el Salón Comunal de Cajón. Recuerde que también está habilitado el vacunatorio para niños menores de dos años y el polideportivo para todas las personas y también los menores de dos años en adelante.